Estas son las imágenes del invierno anticipado en la montaña de Lugo. Neva vuelve a parar, va a chea, hay un cheo, detrás vuelve a nevar, estamos en ese rollo. Sigue haciendo mucho frío, pero los medios materiales y humanos han ayudado a hacer más llevaderas las adversidades meteorológicas. Las bajas temperaturas registradas en las últimas horas, especialmente esta madrugada, han impedido que se derrita el hielo de las últimas jornadas. Es por ello que los operarios han tenido que emplearse a fondo durante toda la mañana para mantener abiertas las principales carreteras de la zona. Ahora que la pila de máquinas cae, eso no hay mucho inconveniente. Algo tenía que hacer blanco, bien, digo yo. En la provincia de Lugo ha habido menos problemas con el transporte escolar. 302 alumnos frente a los 800 de ayer no han podido ir a clase. El anuncio de empeoramiento en las próximas horas no parece preocupar en exceso a los vecinos de este pueblo. Habrá que quedarse en la casa a comer, aproveitar ahora que estamos de matanzas y eso. Nada, aquí no pasa nada, si tenemos que comer leña, ya está todo bien. Estamos amañados, estamos amañados. Bueno, te abrigas, caminas despacín y se puede sin salir. Pero bienvenida a la nieve que tenemos agua para el verano. Año de nieves, año de bienes, una máxima que tienen muy en cuenta la mayoría de peregrinos y turistas que suben a disfrutar de la nieve en este puerto. La visita a esta administración es ya un clásico. La verdad nosotros no nos podemos quejar, porque yo creo que cuanto menos dinero hay, la gente más gastamos. Más gastamos en lotería para ver, a ver si toca. Los habitantes se afanan en mitigar los efectos del que parece un largo invierno.